¿Y cómo te fue en tu primer día de asistente? Estoy agotada. Es increíble lo mucho que hace esa señora. Me tuvo de arriba abajo, tuto el día, Jan. No hay yo, Felice. Yo también estoy feliz. Como que me invito a salir de a él. Pues ahora siento algo por los dos. ¿A quién está jugando? No hay alas a ninguno. Es solo compartimos tiempo juntos. ¿Y eso? No, 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 Jan, aspeta, aspeta. ¿Qué tal si es una bomba? ¿Una bomba plana? Puede ser una carta envenenada. Ya me pusieron un anillo aquí para inculparme. No me extrañaría otra cosa. Ay, qué imaginación tienes. No, Jan. ¿Es para ti? No, no, no. ¿Tiene que estar aquí? ¡Nos vemos! ¿Tiene que estar aquí el anillo? ¡En que estar aquí el anillo! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! Gracias.